Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez también relacionada con Transformers. Bueno, se han revelado imágenes en un desfile de modas, donde una modelo viste un vestido con dibujos relacionados a Transformers. Así es, podemos ver aquí una modelo desfilando en un desfile de modas, como yo ya les dije, un vestido con imágenes de Transformers, precisamente de Transformers G1, la que se estrenó en los años 80, la primera de Transformers. Y bueno, aquí podemos ver una imagen, y aquí hay más imágenes de este traje, y aquí podemos ver otro traje, otro traje siendo desfilado. Y aquí otro traje más, aquí 12 modelos con sus trajes de Transformers. Y aquí otro traje vestido con imágenes de Transformers. Y aquí esta vez otra imagen más, aquí otra más. Aquí también hay otra, aquí vemos otra más. Ahí otra más. Ahí hay otro vestido con imágenes de Transformers. Aquí otro también. Aquí otro más. Y bueno, esas son las imágenes que quería compartir con ustedes. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Soy TefeCoyoteF1, adiós que me fuera, chao.